La más cordial bienvenida al campo de Parada Marte. La más cordial bienvenida al campo de Parada Marte. La más cordial bienvenida al campo de Parada Marte. La más cordial bienvenida al campo de Parada Marte. La más cordial bienvenida al campo de Parada Marte. La más cordial bienvenida al campo de Parada Marte. La más cordial bienvenida al campo de Parada Marte. La más cordial bienvenida al campo de Parada Marte. La más cordial bienvenida al campo de Parada Marte. La más cordial bienvenida al campo de Parada Marte. La más cordial bienvenida al campo de Parada Marte. La más cordial bienvenida al campo de Parada Marte. La más cordial bienvenida al campo de Parada Marte. La más cordial bienvenida al campo de Parada Marte. La más cordial bienvenida al campo de Parada Marte. La más cordial bienvenida al campo de Parada Marte. La más cordial bienvenida al campo de Parada Marte. La más cordial bienvenida al campo de Parada Marte. La más cordial bienvenida al campo de Parada Marte. La más cordial bienvenida al campo de Parada Marte. La más cordial bienvenida al campo de Parada Marte. Soldados de Honduras ¿Cómo está San Juan? ¡Bravo! ¡Piedad! 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 Es el amor al que el soldado de Honduras Siempre listo Me uno a la petición Al Señor, nuestro Creador Para que nos siga bendiciendo como nación Como un pueblo que merece vivir en paz y tranquilidad Hoy, como comandante general De esta institución Como compañero de misión Como un hondureño más Como un padre de familia Un esposo Como hijo Vengo a decirles Gracias Por su enorme contribución A que nuestra nación Va mejorando sustancialmente En recuperar La paz y la tranquilidad A la que tenemos derecho Veo El camino que juntos hemos recorrido Y me complace saber Que no estábamos equivocados En aquel entonces Servía como presidente Del Congreso Nacional Propusimos que para recuperar La paz del país Era indispensable Contar Con el apoyo Directo Contundente De nuestros soldados Para ello tuvimos que superar Muchos escoidos Muchos valladares La oposición De unos pocos hondureños Hasta dirigentes políticos Que por algún motivo No querían Que los soldados Participaran En las tareas de seguridad Y yo me preguntaba Cómo podría ser posible Ser soldado de una nación Y que se le impidiera participar En la recuperación De la paz De ese espacio Tan especial De ver a los hijos Y a los nietos Crecer En libertad En una nación Próspera Eso Negárselo A un soldado Es algo muy doloroso Pero así son las cosas Así ocurrieron Lo interesante Es que tiempo más tarde Fue el mismo pueblo hondureño En las urnas Quienes dieron ese voto De confianza Ese mandato Para que nuestras fuerzas armadas Nuestros soldados Nuestros soldados Participaran En las calles En operaciones Diariamente Sin escatimar esfuerzos Para recuperar La paz Y la tranquilidad Que en aquel año 2006 En adelante Se miraba como algo Inalcanzable De lograr Sabíamos Que si queríamos Sacar a Honduras Más adelante Primero teníamos Que resolver El tema De la inseguridad Darle la seguridad Que el pueblo merece Y es importante Aprender De los errores Por descuidar La seguridad Honduras Se desangró Hemos perdido Hemos perdido Miles de vidas Miles de madres Y padres Amigos Parientes Han llorado La partida De sus seres queridos Todos los hondureños Hemos sentido El dolor De esta tragedia Que no tiene comparación En la historia De la república Desgraciadamente Nos convertimos De acuerdo Al índice Global De paz En el país Más violento En la faz De la tierra Con 90 muertes Por cada 100 mil Habitantes Nuestro territorio Por muchos años Se convirtió En el paraíso De la criminalidad Organizada Nacional E internacional Los narcotraficantes Infiltraron Nuestras instituciones Policiales Las instituciones Del sector Justicia Las cárceles Pasaron a ser Escuelas Y universidades Del crimen Donde los mismos Privados De libertad Eran los que Decidían Que pasaba Dentro Y como ordenaban Desde ahí Terribles daños Al pueblo Hondureño Los grupos Criminales Conocidos como Maras y Pandillas Crecieron Se fortalecieron Construyeron Imperios Económicos Producto De la extorsión Y el crimen Esta era La Honduras Que desgraciadamente Le estábamos Heredando A nuestros hijos Y a nuestros nietos Así de grande Era el reto Que enfrentábamos Pero con valentía Pidiéndole a Dios Que nos acompañara El 27 de enero Del año 2014 Dijimos No solo lo dijo Juan Orlando Hernández Lo enunciamos Con claridad Con contundencia Con las fuerzas De defensa Y seguridad Del país Que a los criminales Se les terminaba La fiesta Y como Se les ha venido Acabando la fiesta Porque contra Viento y marea Enviamos A nuestros militares A nuestros soldados Con un tremendo Sentido patriótico A apoyar A una policía En aquel momento Débil Enferma Muy permeada Por la misma Criminalidad Creamos la policía Militar Del orden Público Bajo mucho Ataque Y crítica Seguros De que cada Soldado Que tendríamos En esas Operaciones Iba a ser Un guerrero Que estaba Dispuesto A dar la vida Por su pueblo Iniciamos Un histórico Proceso De depuración De nuestra Policía Nacional Y le dimos A la nueva Institución Policial Todo nuestro Apoyo Y aquí También Quiero decirlo En alta Y clara Voz Que Fuerzas Armadas También Le dio Y le ha venido Dando su apoyo A la Policía Nacional También Fortalecimos La investigación Criminal Con instituciones Más técnicas Y científicas Hoy la Dirección Policial De Investigación La Agencia Técnica De Investigación Criminal La Fuerza Nacional Antistorsión La misma Policía Militar Fusina La Dirección De Inteligencia Investigación Entre otros Pasos Como un Antídoto A la Impunidad Comenzamos La enorme Transformación Que parecía Impensable Tan siquiera Tomar la Decisión Pero comenzamos La transformación Del sistema Penitenciario Con cárceles De máxima Seguridad Y gracias A la participación De Fusina Ahora Más de Dos mil De los Privados De Libertad Más Peligrosos Están En cárceles De máxima Seguridad Y el impacto Ha sido Notorio Logramos La reducción De más de Treinta puntos En la tasa De homicidios Y este año De seguir Así Y afianzando Más Las acciones Probablemente Superemos Los diez Puntos Adicionales Y esos Números No hay que Verlos como Estadísticas Únicamente Cada uno De esos Puntos Representa Vidas De seres Humanos Representa Mucho Dolor Para un Pueblo Que ha Sufrido Tanto Rostros De madres De padres De parientes De esposas De esposas Por eso Nunca olvidemos De donde venimos Tenemos que aprender Para que no nos vuelva a ocurrir También logramos Articular esfuerzos Con nuestros operadores De justicia Aún los que no son parte Del poder ejecutivo Aquí Reconozco La enorme Contribución De los buenos Magistrados Y jueces Miembros Del poder Judicial Agradezco La contribución Del nuevo Liderazgo En el Ministerio Público Y de Fiscales Hombres Y mujeres Honestos Que le han apostado A recuperar La paz Y la tranquilidad Del país En esta lucha Contra la impunidad Países Productores Y consumidores De droga Lograron Escuchar Nuestro llamado Desde aquel 27 De enero Del 2014 Que asumiéramos La responsabilidad Compartida Aunque diferenciada De lo que estaba pasando En Centroamérica En Mesoamérica Ese descomunal Tráfico de drogas Dejó en Centroamérica Muerte y violencia Pero también Destruyó Nuestras economías Ahoyentó El turismo Y la inversión Y alentó Una masiva Migración irregular Afortunadamente Después de Una intensa Acción Diplomática Al más alto Nivel Logramos unirnos Como pueblos hermanos En la región Para enfrentar Este flagelo Primero Lo hicimos Con nuestros Propios recursos Contra ese Monstruo De mil cabezas Porque no solamente Se trata Del tráfico De drogas Tiene otra Cabeza Que también Maneja El tráfico De armas De dólares Y el tráfico De seres humanos Entre otras Actividades Delictivas Decíamos Cuando visitábamos A otros Presidentes Dignatarios Que juntos Seríamos Invencibles Pero que teníamos Que partir De ese Principio De responsabilidad Compartida Aunque diferenciada Desarticulamos En Honduras Los carteles De la droga A su Más alto Nivel Y ahora Una veintena De extraditables Se enfrentan La justicia En otros Países Y lo debo De repetir Hoy Claramente Una vez Que enfrentan La justicia En esos Otros Países Y cumplan Con su Condena De decidirlo Así Ese sistema De justicia Después Tendrán Que venir A pagar Lo que deben Aquí en Honduras Así Debe Trabajar La justicia Entre los Países Que somos Hermanos Y hacemos Causa Común Por la libertad Y la vida De nuestros Pueblos Continuamos Quitando A las maras Y pandillas Sus imperios Construidos Con sangre Inocente Y con el dolor De nuestro Pueblo Sus cabecillas Hoy están En prisión Sin privilegios Y los que aún Están libres Si no es hoy Va a ser mañana La próxima semana Pero van a enfrentar La justicia Porque se terminó Esa fiesta Es ingrato Aquel hondureño Que pretenda Desconocer Los avances En recuperar La paz Y la tranquilidad En Honduras Es ingrato Desconocer El extraordinario Aporte De nuestros Soldados De nuestros Operadores De justicia Que muchas Veces Tienen que dejar A su familia Tienen que dejar Otros temas De interés Personal Por el interés Colectivo Por la patria Por ello Como presidente Lo repito Pero también Como servidor De ustedes Como compañero De misión Gracias Soldados De mi patria Por esta contribución Tan clara Y contundente En recuperar La paz Y la tranquilidad De honduras Sé que el sacrificio Ha sido grande Horas Días Meses Años De trabajo Intenso Muy pocos Saben Que significa Eso Yo si lo sé Porque lo vivo Todos los días Durante el día Y en la noche Sé La contribución Que ustedes Han dado Y esa Contribución De ustedes También se la Debemos A sus Esposas A sus Esposos A sus Compañeros A sus Parientes A sus Hijos A sus Nietos A veces No hay Como explicarle A un Hijo A un Nieto Que uno No puede Estar Con ellos En un Momento Tan especial De sus vidas Porque Tenemos Que estar Atendiendo Los Intereses Del Pueblo Hondureño Pero esa Es La Profesión Y la Actividad Que Escogimos Yo les Digo Soldados Hoy Sus Hijos Sus Nietos Se Sienten Y se Seguirán Sintiendo Orgullosos De la Contribución Enorme Que ustedes Están Dando A una Nación A un Estado Que Prácticamente Nos Decían Que Íbamos A la Situación De Estado Fallido Hoy Honduras Es Respetada Ahora Nos Vienen A Preguntar Que Hicimos Como Colaboramos Con Otras Naciones Del Mundo En Poco Tiempo Eso No Hubiera Sido Posible Si No Hubiéramos Contado Con El Apoyo De Nuestros Soldados En Las Tareas De Seguridad Estos Reconocimientos A Lo Que Hemos Construido De Pueblos Hermanos De Este Continente Y De Otros Continentes De Instituciones De Expertos En La Materia Los Hemos Logrado De La Mano Del Pueblo Hondureño Y Hoy Tenemos La Obligación De Mantenernos Así Para No Volver A Pasar Por Lo Que Ya Sufrí Reconozco Que Falta Mucho Por Hacer Y Es Por Eso Que Debemos Aprender La Gran Lección En Seguridad Y En Defensa No Podemos Retroceder Ni Un Milímetro No Podemos Descansar Ni Un Segundo Ese Es Un Tema De Trabajo De Todos Los Días Esa Esa Es la Gran Lección Que Hemos Aprendido Quiero Felicitar A Nuestro Amigo Y Secretario De la Defensa Nacional De México General Salvador Cienfuegos Cepeda esa medalla que hoy porta Gran Cruz de las Fuerzas Armadas es el reconocimiento de nuestro pueblo general a usted, a la institución que representa y a México porque es bueno que lo sepa el pueblo hondureño con México hemos venido trabajando muy de cerca tanto el general Díaz como el general Álvarez, general Cienfuegos se han referido a la historia de las relaciones entre ambas instituciones pero también en esta administración nuestra hemos creado con el gobierno del presidente Peña Nieto el grupo de alto nivel en materia de seguridad ha sido clave para los resultados que hoy estamos obteniendo con esa buena voluntad general que usted nos ha explicado hoy con ese deseo de seguir fortaleciendo nuestras instituciones tomamos ese ofrecimiento y lo queremos aprovechar y seguir estrechando más los lazos de amistad porque como le decía el presidente Peña Nieto la ocasión que lo conocí antes de ser juramentado como presidente de Honduras le decía presidente somos vecinos nos identifican tantas cosas y le decía que mi padre me enseñó algo me decía hijo entre vecinos no solamente hay que llevarse bien hay que verse como hermanos porque si en algún momento por descuido dejar la puerta abierta ahí está el vecino para cuidar de tu casa y tu familia gracias por esa contribución y humildemente en lo que este pequeño pero gran país en orgullo y dignidad pueda contribuir con México estamos siempre para seguir trabajando quiero agradecer también la participación de México en la nueva estrategia de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica un nuevo miembro a quien le hemos dado la más cordial bienvenida y apreciamos en todo lo que vale su presencia en la Alianza también hoy quiero felicitar a los integrantes del séptimo y noveno batallón de policía militar del orden público bienvenidos a esta lucha digna por la patria por nuestras familias que Dios me los acompañe en esta misión y tendrán aquí en su servidor un compañero que estará siempre al lado de ustedes donde corresponda para que puedan cumplir esa misión felicidades a los cinco oficiales que hoy han ascendido la patria les reconoce sus méritos y solo les pido seguir honrando seguir cuidando ese enorme respeto que el pueblo hondureño tiene por esta institución que se llama Fuerzas Armadas el liderazgo implica dar el ejemplo y no me cabe la menor duda que ustedes lo han dado y que lo van a seguir haciendo pido hoy también a quienes se retiran que tengan en mente que son soldados por el resto de su vida y que en cualquier momento la patria los llamará y que todos los días la patria los necesita aunque estén en su condición de retiro a los ascendidos y a los que hoy se retiran yo le quiero pedir a la concurrencia que le demos un fuerte aplauso para ellos y para su familia termino diciéndoles que la seguridad que ha ido mejorando a la que ustedes han contribuido con mucho ahínco con toda la entrega soldados de Honduras hoy ese mejoramiento en la seguridad del país nos permite también avanzar con un acompañamiento de una estabilidad macroeconómica de las mejores calificaciones de riesgo país que Honduras ha tenido en su historia con una construcción sin precedentes de una infraestructura que va a significar un gran despegue para esta nación como son los nuevos aeropuertos las transformaciones de los aeropuertos existentes de los puertos dos en el Caribe el otro en el Pacífico autopistas carreteras que van de la mano con el programa agua, bosque y suelo y además el primer proyecto de nación de crecimiento económico que nos debe generar en los próximos cinco años 600 mil nuevas plazas de trabajo que es el Honduras 2020 esa seguridad que ustedes han contribuido a que Honduras vaya viviendo cada vez en mejor condición también significa más ingresos que se traducen en una plataforma de reducción de desigualdades sin precedentes como en la plataforma Vida Mejor para nuestros más humildes nuestros más luchadores inclusive para muchos familiares madres compañeras de nuestros soldados más humildes ahí también está llegando Vida Mejor esto es la base de lo que hoy gracias a su contribución en materia de seguridad y defensa nos permite comenzar a construir una nueva nación una Honduras con mayor paz y tranquilidad para buscar la prosperidad las oportunidades para todos aquí en nuestro suelo patria gracias a Dios por sus bendiciones gracias a Dios porque ahora ya miramos la luz al final del túnel falta mucho pero estoy convencido que con todo nuestro empeño con el concurso de todos Honduras será una nación en paz próspera y de oportunidades y nos sentiremos orgullosos de estarle dando eso a nuestros hijos y a nuestros nietos felicidades soldados de Honduras muchas gracias